Idea breve. Amplios sectores populares opinan que algunos estudiantes se preparan para practicar delitos de guante blanco. Estos delitos de guante blanco son aquellos delitos limpios, que no dejan huellas, que no dejan manchas de sangre, delitos inteligentes, podríamos decir, donde encontrar al culpable es muy difícil. Entonces hay una asociación razonable entre la inteligencia para estudiar y la inteligencia para cometer delitos. Por ejemplo, está dentro de lo esperado que los estudiantes de ciencias económicas se dediquen en gran medida a la evasión fiscal. Pero, claro, no van a ser sindicados como culpables. Es bastante razonable también que los estudiantes de leyes, de abogacía, se dediquen a encontrar los escondrijos de legalidad por omisión, donde no hay sanción legislativa, donde las cosas están permitidas porque a nadie se le ocurrió prohibirlas. Es normal también que a nivel de medicina se aproveche el conocimiento para hacer ciertos actos económicos basados en la ignorancia y en el temor de la gran población. Cosa que ocurre, ¿verdad? O sea, son estudiantes, son gente inteligente que se ha preparado, quienes aprovechan la ignorancia y el miedo de la gran población para instruirle, digamos, medicación costosa, para ordenarle análisis clínicos innecesarios, para hacerle una cesárea cuando en realidad podría corresponder un parto normal. Entonces, esa creencia popular no es tan descabellada de que muchos estudiantes estudian porque son inteligentes y terminarán dedicándose, algunos de ellos por supuesto, al delito de guante blanco. Guante blanco medicina, caramba.